¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y a una nueva versión de... ¿Será cierto eso? Así es, una nueva versión de ¿Será cierto eso? Y hoy día les voy a hablar de un producto que realmente amo. Hace más o menos un año y pico que las vengo usando y definitivamente se han convertido en mi producto favorito para las cejas. Estamos hablando de los Deep Brow Pomades de Anastasia Beverly Hills. Son un poco difíciles de conseguir si vives en Latinoamérica. Hay algunos países en Latinoamérica que tienen Sephora. La línea de Anastasia Beverly Hills comenzó su línea de maquillaje siendo específicamente productos para cejas. Ahora hacen sombras, hacen un poco de brochas, creo que hasta labiales también hoy en día. Pero hoy día solamente vamos a hablar de los Deep Brow Pomades. Son como les digo difíciles de conseguir, pero si tienes un Sephora o si tienes acceso a Amazon.com, todo el mundo puede comprar en Amazon.com, eBay y en algunas páginas si ustedes lo googlean yo creo que no es imposible de conseguir. Y antes que nada quería decirles que si me ven la piel perfecta, no me echo nada en la cara de cirugía ni nada de eso. Simplemente estoy utilizando la base Chanel, esta es la Perfection Lumiere Velvet, es la nueva base de Chanel. Que voy a hacer un review de esto, voy a hacer un será cierto esto, así que me la tuve que colocar. Yo normalmente un día a la semana filmo todo lo de la semana para poder tener un poquito más de tiempo, porque no tengo mucho tiempo para filmar todos los días. Entonces ya llevo la base puesta, así que esténse al tanto que la próxima semana estaré publicando el Será Cierto Eso de esta base. Les voy a contar un poquito de qué se tratan estas Deep Brow Pomades. Son básicamente sombras en crema o una pasta gruesa en textura de gel o crema, que vienen en diferentes colores, vienen en 11 diferentes colores. Yo solamente tengo 4, porque la verdad que con estos colores puedo mezclar, como son productos en crema, puedes hacer tu matizado y conseguir el color necesario. Yo no necesito tener los 11 colores, pero tienen 11 colores disponibles en la página web. Voy a leerles un poquito de lo que dice la página web de Anastasia. Está en inglés, así que voy a tratar de traducir. Dice, ¿qué es el Deep Brow Pomade? Es un smudge-free waterproof pomade formula that performs as an all-in-one brow product. Esto significa que es una fórmula a prueba de agua, que también es a prueba de frotada. Si por ejemplo te vas a frotar, no se va a mover. Luego, ¿qué es lo que hace? Es una crema multitasking product that glides on skin and hair smoothly to create clean, defined brows. Eso significa que es una crema multitasking, significa que hace más de una cosa a la vez. Esta fórmula sirve también como un primer de cejas, provisionando de color, forma y también de fijación. Eso es lo que dice, también dice que es especialmente diseñado para pieles oleosas o grasosas y climas muy húmedos. Lo que significa definitivamente que es una prueba de agua y a prueba de frotada, porque en climas muy cálidos tendemos a sudar o a transpirar y esto normalmente se corre. Dice que es ideal para pieles oleosas y definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Anastasia, porque yo creo que estas han sido creadas básicamente para mujeres que no tienen mucha densidad de ceja o simplemente no tienen ceja. Si pasaste por ejemplo por una quimioterapia y se te cayeron todas tus cejas, este producto es perfecto porque vas a poder hacer una ceja en 3D. ¿Cómo es una ceja en 3D? Por ejemplo, tomas un color más claro y haces totalmente tu forma de ceja y luego tomas una de color más oscuro y con un pincelito de ojos, por ejemplo como este, vas haciendo pelo por pelo y la verdad que el efecto queda muy, muy natural. Y lógicamente para clima húmedos es justamente por si, qué sé yo, vas a estar en la piscina, en la playa o vas a transpirar mucho. Como les digo, es perfecta para las chicas que no van al gimnasio sin pintarse las cejas para poder pasarse la toalla sobre la cara transpirada y que esto no se mueva. Voy a hacerles un demo específicamente con el color que yo creo que mejor le asienta a mi rostro, que es el Dark Brown. Creo que para mí funcionaría mucho mejor el Ash Brown, pero no lo tengo así que voy a hacerlo con este nada más. Y voy a utilizar la, bueno, Anastasia vende una brocha especial para esto. La brocha cuesta 18 dólares. Es muy parecida a esta, que tiene el spoolie o la brochita de un lado y la forma biselada del otro lado. Entonces, voy a hacer un close-up. Voy a tomar, como les digo, el Dark Brown y voy a utilizar esta ceja como modelo porque si se dan cuenta, esta ceja la tengo más llena que esta. Ese es el color. Como verán, le he dado bastante cariño y bastante uso. Y vamos a colocar la brocha. Y como les digo, mientras menos lo coloquen, mejor. Y vamos a sacar la mayor cantidad acá. Listo. Vamos a darle primero una peinadita a la ceja, ¿ok? Y luego vamos a comenzar, yo al menos para mi ceja podía comenzar por la parte superior. Y luego agarro mi brochita y lo difumino para que no quede una raya muy marcada. Detesto las rayas marcadas chicas en las cejas. Se ve horrible, parece que lo hubieran hecho con regla. Ahora, acostúmbrense siempre a utilizar una de estas brochitas para difuminar los bordes, como pueden ver. Vean, ahí le estamos dando además un poquito más de arco. Voy a tomar un poquito más. También acostúmbrense a siempre cerrar bien este producto porque como cualquier producto en crema de larga duración, tiende a secarse muy rápidamente y ya no sirve. Voy a comenzar a hacer como pelitos acá, donde tengo menos densidad. Hacia arriba porque esa es la dirección en la que van mis cejas. Voy a darle una pasadita con la brocha. ¿Y qué está haciendo? Fíjense qué peinadita queda, no porque mis cejas queden súper peinadas rápidamente, sino porque como esto es a base de cera, la cera las fija y las va a dejar en un lugar. Perdón. Funciona también, les quiero decir, como gel fijador. Entonces, a eso se refiere la página web de Anastasia cuando dice que es un producto multitasking multitasking o que hace más de una cosa a la vez para tus cejas. Fíjense. Súper natural. El color creo que es un match bastante bueno para mi color de cejas. Voy a colocar otro poquito más, sobre todo en la colita. Vamos a definirla un poco. Vamos a definirla un poco. Listo. Ese es el demo terminado. Ahora vamos a esperar unos minutos para ver si en verdad esa prueba de frotada y esa prueba de agua. ¿Ok? Listo. Hemos esperado más o menos cinco minutos. Voy a pasar el dedo para ver si se sale. Nada, chicas. Ya les digo, esto fija como un tatuaje. Muy poquito. Eso es creo lo que se atraca en el pelo de repente, pero lo de la piel ha quedado fijo totalmente. Prácticamente nada. Y como pueden ver, realmente las cejas quedan fijas. Bueno, ahorita que las he despeinado, un poquito se han despeinado, pero vamos a volverlas a poner en su sitio. Realmente vean cómo quedan intactas, intactas, a pesar de que he frotado con fuerza. Ahora vamos a ver si de verdad son a prueba de agua. Listo, chicas. Como pudieron ver, metí la cabeza bien metida. Y nada, no se ha corrido, no se ha movido. Vamos a darle una peinadita. Lo que me encanta de este producto es que una vez que las peinas, cuando ya contiene este producto, es que vuelven otra vez a su estado y se quedan ahí fijas. Vean. Maravilloso, maravilloso producto, chicas. De verdad que sí. Y listo, chicas y chicos. Espero les haya gustado. Este será cierto eso. Y nos vemos hasta la próxima. No olviden de suscribirse a mi canal. Un beso, las quiero mucho. Chao, chao. Chao.